Bienvenidos nuevamente a Botella al Mar. En esta ocasión vamos a continuar con la revisión de poetas chilenos y esta vez es el turno de Pedro Prado, un poeta fundacional que a principios del siglo XX fue bien rupturista en su juventud, multifacético, un personaje, hay muchas cosas que contar de él. Vamos a revisar sus libros también. Así que de la vida y obra de Pedro Prado vamos a conversar hoy en Botella al Mar. Bueno, hace un tiempo en Botella al Mar dediqué un video al poeta Carlos Pessoa Belis donde mencionaba brevemente a Pedro Prado como otro de los poetas fundacionales. Entonces quiero resumir un poquito para seguir esa línea. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el modernismo era la tendencia literaria que había aquí en Sudamérica y en Chile también. Y estos dos autores destacan porque también se van desligando de esa tendencia y aparece una voz propia. Los dos desde lugares muy distintos. Pessoa Belis muy ligado a lo popular, a los marginados, siendo un ser un tanto anónimo también. Y Pedro Prado está en otro lugar, colabora de otra forma con la tradición literaria. Es de una familia de historia, su vara médico, tenían tierra. Entonces su cuna es distinta. También está más ligado al mundo académico. Y él enfrenta su poesía desde la intimidad, desde la reflexión, el mundo interior de alguna forma. Entonces ocurre que Pedro Prado, con sus temáticas y su forma de escribir, influye finalmente en poetas chilenos posteriores. Al igual que Pessoa Belis, él también abre un camino. Y que uno puede ir rastreando a lo largo de la poesía chilena. Bueno, para hacernos cierta idea de quién era Pedro Prado, podemos decir que nace en Santiago el 8 de octubre de 1886 y muere en Viña del Mar el 31 de enero de 1952. O sea, a los 65 años. Hijo de Laura Calvo Maquena, que muere cuando él tenía dos años. Y del cirujano Salón Prado, que fallece cuando él tenía 19 años. Se va alejando del cristianismo, se mete después a la masonería, pero también después se retira de ahí. Él cursa arquitectura y a la vez se va formando como pintor. Es alumno de Pedro Lira y de Juan Francisco González, del que después se hizo amigo. Y se casa con Adriana Jaramillo, con quien tiene nueve hijos. Viven en una gran casa, en la Chácara de Santa Laura, que está ubicada en Mapocho, que también lo vamos a revisar después. Bueno, algunos de sus hitos. En 1910 funda la revista Contemporánea. En el año 1991 fue nombrado director del Museo de Bellas Artes y también de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ese cargo lo mantuvo por un año y dio clases de estética. Escribió semanalmente para el Diario de la Nación. En 1997 fue diplomático en Colombia. En los años 30 tiene su primer derrame cerebral y eso se va a ir repitiendo y lo va a ir condicionando físicamente. Fue presidente de la SEC entre 1943 y el 45 y entre el 47 y el 48. Y en 1949 le entregan el Premio Nacional de Literatura. Bueno, antes de comentar su bibliografía, es importante conocer lo que fue el Grupo de los Díaz. Siempre que uno habla de Pedro Prado va a terminar llegando al Grupo de los Díaz. ¿Por qué? Porque era uno de los líderes de ese grupo, que era un grupo de amigos finalmente, en que estuvo entre 1914 y 1924. Hacían reuniones, sacaron revistas, publicaron libros. Y hay que pensar que en esa época ellos eran una especie de vanguardia, donde tenían discusiones con la crítica, estaban un poco rebelándose contra la institucionalidad de la literatura y con los más viejos, que es algo que ocurre siempre entre las generaciones. Bueno, ellos como grupo artístico tenían en ese momento una actitud bastante lúdica y se puede apreciar esto muy bien si leen un discurso que se hizo cuando partió el Grupo de los Díaz y que se llama Somera Iniciación al Gelsé. Estas reuniones que hacía el Grupo de los Díaz se hacían en la casa de Pedro Prado, justamente, allá en Mapocho. Y también se alcanzaron a hacer algunas en una casona que se hizo después, con una torre que le pusieron, que seguramente muchos han visto, que es conocida como la Casa de los Díaz, que queda ahí en Santa Rosa 179, que ahora es parte del Patrimonio Nacional y que actualmente, afortunadamente, es una especie de centro cultural que lo maneja la Fundación Cultural Casa de los Díaz. Ahí realizan actividades, voy a dejar los datos ahí para que la vean también. Bueno, y si a alguien le interesa más saber sobre el Grupo de los Díaz, en la editorial Cuarto Propio, hace un tiempo sacó las revistas que sacaban, las compiló, entonces hay un libro ahí donde aparece todo. Pero también hay otro librito que yo lo tengo, se los voy a mostrar y que lo encuentran de repente por ahí, los libros usados, que se llama Los Díaz en el arte chileno del siglo XX. Este librito es como ensayos y, bueno, salen parte de la obra, incluso las pinturas. Un buen resumen para entender un poco cuál era su volada, su actitud, etc. Bueno, ahora quiero que continuemos revisando la bibliografía de Pedro Prado y su importancia. También hay hartos libros en torno a su obra, así que vamos a tratar de pasar rápido, pero es importante que conozcan la existencia de algunos libros. Antes de adentrarnos en detalle con los libros, es importante saber también que la obra de Pedro Prado se podría dividir en dos partes. Una, cuando era más joven, cuando estaba en el Grupo de los Díaz, donde experimenta con distintos tipos de libros, poesía, teatro, novelas, ensayos, y tiene algo de rupturista también y de ir buscando nuevas formas de expresarse. Después él se mete un poco más en la política, es embajador incluso un tiempo, y cuando vuelve a publicar se concentra en el soneto. Entonces ya en su madurez sus libros son todos de sonetos. Algunos lo valoran en una etapa, otros en otra, otro en ambas, otro en ninguna. En lo personal yo prefiero más la primera etapa, que aunque es irregular, siento que hay siempre como una cosa más propositiva. Así que vamos a revisar los libros para que vayamos conociendo un poco a Pedro Prado. El primer libro de Pedro Prado lo hace a los 21, 22 años, en 1908, se llama Flores de Cardo, y este libro es un hito dentro de la literatura chilena. Es muy importante porque es el primer libro chileno de poesía de verso libre. Bueno, el verso libre ya existía en otros lugares del mundo, dentro de la literatura. Estaban los referentes, sobre todo, gente como Walt Whitman, que es influyente, pero Chile era en ese tiempo una isla, todo llegaba tarde. Así que tarde o temprano esto iba a ocurrir, pero parte, como suele ser con alguien joven, y en este caso Pedro Prado se atrevió a hacer un libro de verso libre. Es así entonces que Pedro Prado ingresa a la literatura chilena, la crítica se divide, algunos les gusta, otros no. Pero más allá de la trivia de ser el primer libro en verso libre, aparece una voz también, que se diferencia de su entorno un poco, a pesar de su juventud. Pocos años después, en 1912, aparece su libro La Casa Abandonada. Este libro tiene otra particularidad, y es que es el primer libro de poesía escrito en prosa, o como se le llama también prosa poética. Conecta en las cosas, quiere decir, con su primer libro, empezamos a ver este mundo interno de Pedro Prado, son reflexiones, ideas, metáforas que se le van ocurriendo. Entonces con estos dos libros, Pedro Prado se va transformando en un poeta relevante en esos años. En 1913 aparece su libro El llamado del mundo, que sigue manteniendo la idea de la anterior. En 1914 aparece su primera novela, ya en la narrativa, le hizo tres novelas. Se llama La Reina de Rapanui, le voy a mostrar mi edición. Esta es la segunda edición, que salió en el 38. Bueno, tiene la gracia que es la primera novela que se hace cargo de Rapanui como un lugar geográfico en Chile. Trata de ser una historia como de aventuras, pero tiene harto como de descriptivo y antropológico un poco. Creo que incluso la hizo sin haber viajado hacia allá. En 1915 aparece su libro Los Días, que es poesía en prosa. Y también ese año aparece uno de los libros que también se le conoce más que Los pájaros errantes, que también son poemas y divagaciones. Les voy a mostrar. Esta es una edición que tengo yo de 1960, de nacimiento. Este es un libro importante en la obra de Pedro Prado, por algo lo reeditaron después. En 1916 saca Ensayos sobre arquitectura y poesía. Son varios ensayos y quizás lo más interesante es conocer ahí la postura que él tenía en cuanto a hacer una arquitectura acorde a los chilenos, en cuanto a su geografía, a su historia, a su idiosincrasia. Así que uno también puede entender que él hizo esa reflexión al escribir poesía también, como hacer una poesía que fuera parte de la construcción nacional. Y en 1920 hace su obra más famosa, seguramente es por esta obra que muchos lo conocen, y que es la novela Alcino. Es su segunda novela y tiene un gran impacto. Es un libro que se ha reeditado muchas veces, un libro escolar además. Genera también un personaje dentro de la cultura popular. Para quienes no lo han leído, es un niño que quiere volar. Miguel Litín hizo una película que se llama Alcino y el cóndor en homenaje a Pedro Prado. En Alcino además aparece como una leyenda que dice la tragedia del límite. Entonces, uno tratando de vincularlo a él y a su obra, claro, pareciera esta idea de siempre transgredir los límites y también el dilema que hay con eso pareciera ser algo que obsesiona un poco también a Pedro Prado y bueno, Alcino pareciera que condensara todo eso, ¿cierto? A mí en lo personal no sé si una novela que me guste tanto le doy sí el valor de su importancia de haber generado de alguna forma este personaje. En 1921 aparece su libro Las copas, también de poesía. En 1921 aparece un libro que me va a detener un poco más en explicar este porque me parece muy entretenido, muy interesante que se conozca y que se llama Fragmentos de Cares y Rochan que lo hizo junto a su amigo Antonio Castro Leal. En esta época estaban muy de moda los escritores orientales, Khalil Gibran por ejemplo. Entonces también había mucho de esnovismo ante estos autores o ante la cultura oriental que en realidad bien poco se sabía. Entonces van a la vega le sacan la foto a un vendedor lo bautizan de alguna forma como un escritor afgano. Entonces hacen un libro e inventan la reseña la editorial. Este libro se supone que se hizo en Uruguay una tipa que lo descubre salen ahí comentarios del mismo Khalil Gibran y de Bernard Shaw alabándolo y esta especie de broma le sale también que fue un éxito en su momento se vendieron muchos libros eran poemas que hicieron ellos adoptando un poco esta temática y esta forma de escribir e incluso Alone que es uno de los críticos importantes de la época hizo una gran crítica a ese libro bueno luego de la repercusión de esta crítica en el diario y de cartas que llegaban además felicitando al autor y que querían saber más cosas de él y avisan de que esto era una broma lo que he entretenido e interesante también para ver cómo ha funcionado siempre todo el tema del mercado y la publicidad en el arte y nos sirve también para entender un poco el humor que tenía Pedro Prado y el grupo de los días para tomarse estas cosas a atreverse a hacer esto en 1924 aparece su tercera novela una novela corta que trata justamente de un juez rural que va recibiendo casos de distintos personajes una especie de Salomón una obra muy delicada muy reflexiva en lo personal es mi favorita de sus novelas porque también hay mucho cariño por los personajes a la vez es muy chilena también lo que me parece muy rescatable es una novela que aprovecho de recomendar también creo que de la obra narrativa de Prado aunque a muchos les gusta más al sino en lo personal creo que un juez rural es la novela y para cerrar esta primera etapa que les comentaba en 1925 saca una de sus obras más extrañas que se llama Androbar un poema dramático yo tengo la edición justamente que apareció en 1925 esta de nacimento creo que es de sus obras más arriesgadas una especie de obra de teatro pero muy existencialista un poco oscura está ambientada en la época de Jesús bueno con este libro entonces cierra esta primera etapa luego se distanciaría un tiempo de la literatura también los días se desintegran de alguna forma y luego aparecería años después con los sonetos Pedro Prado retorna a la literatura en 1935 o varios años después y con el libro Camino de las Horas yo tengo esta edición que es de 1965 es posterior siempre de nacimento y bueno todo esto ya son sonetos aparece Otoño en las Dunas en 1940 esta bella ciudad envenenada en 1945 y No más que una rosa en 1946 toda esta etapa ya no es tan lúdica algunos lo consideran como un maestro del soneto yo creo que no es tan relevante tampoco a mi parecer igual hay sonetos que me gustan pero como les dije me quedo con su primera etapa bueno en 1949 Premio Nacional de Literatura en 1952 fallece hay varias antologías que se han hecho algunos libros sobre su obra algo más crítico también libros de cartas voy a repasar rápidamente y también para que vayamos viendo un poco el tema de los años ver también cómo ha podido persistir pero de manera irregular bueno dentro de su antología la primera aparece mientras él está vivo que en 1923 se llama Podemas en prosa que acá ahora está la primera etapa bueno obviamente al ganar el Premio Nacional de Literatura aparece en antología está La Estancia del Amor Editorial del Pacífico del año 49 y también Viejos Poemas Inéditos 1949 también en 1952 luego de fallecer aparece Pedro Prado un clásico de América que es una obra ya más crítica de su trabajo yo lo tengo por aquí aquí está de Julio Regada y Hugo Goldstadt aquí está un estudio sobre él lo analizan en 1953 aparece Elogio de Pedro Prado de Valentín Brandau una especie de homenaje tras su muerte en 1961 ya una década después de su muerte aparece una antología que es La Roja Torre de los Días que es esta de Editorial ZigZag recuerden que también había una de esta edición de Carlos Pesosa Beliza bueno esta antología es interesante aunque está muy concentrada también en lo narrativo más que en los poemarios en 1965 aparece un libro que repasa su vida y obra entre biográfico y bibliográfico y nada más ni nada menos que de Raúl Silva Castro que si recuerdan el video anterior fue quien hizo también la mayor antología y biografía de Carlos Pesosa Beliza esta sale un año después un capo igual Raúl Silva Castro haciendo estos trabajos que ahora son muy valiosos esta es de la Editorial Andrés Bello casi una década después en 1971 aparece esta edición de la universitaria Cormoran el llamado del mundo y justamente lo hacen porque se dan cuenta que los primeros libros estaban un poco olvidados entonces hacen esta antología de sus primeros trabajos lo que es muy interesante esta es una muy buena antología pocos años después 1975 ya en época dictatorial saca esta antología de Pedro Prado donde también ahí repasa parte de su obra bueno desde esta antología de 1975 pasan muchos años para volver a ver a Pedro Prado en un libro es el origen o la consecuencia de que Pedro Prado quizás ya no estaba siendo un referente tan importante el siguiente libro donde él es mencionado es un libro que ni siquiera es de su literatura sino que un libro que voy a aprovechar también de recomendar que es un epistolario entre Gabriela Mistral y Pedro Prado y en realidad son las cartas de Gabriela Mistral a Pedro Prado porque ellos tuvieron una comunicación bien extensa este libro que se llama En batalla de sencillez que sirve mucho para entender a Gabriela Mistral y sirve mucho para entender la amistad que había entre ellos dos Gabriela Mistral sentía a Pedro Prado como un referente como un amigo con el que podía tener una un diálogo intelectual además y emocional así que en este libro que salió en los 90 de Dolmen ahí como que se avizora un poco la figura de Pedro Prado afortunadamente en el 2010 aparece aparece una obra completa donde por fin se recopila todo hay un estudio muy minucioso y con una edición muy bonita que se la voy a mostrar porque yo la tengo así que voy a aprovechar de mostrarle este libro bueno les voy a mostrar esta es la cajita donde viene son cuatro tomos de una edición preciosa se las voy a mostrar al tiro así que se puede si se alcanza a ver estos son los cuatro tomos la obra completa una es la narrativa otra es la poesía otra son ensayos y en la última viene una especie de de biografía es una edición muy cuidada el papel el libro por sí mismo como objeto ya es bastante bonito se los quería mostrar bueno gracias a esto pude hace unos años terminar de leer toda la obra de Prado porque de verdad habían libros que eran inencontrables por suerte hace poco Memoria Chilena dejó ya escaneados todos los libros de Prado así que si entran a memoriachilena.cl una gran página o sea no hay excusa si alguien quiere ponerse a leer porque está toda su obra todo su trabajo hay bueno además de otro material bueno quería agradecer también porque cuando yo supe este libro y lo quise comprar fui a la editorial Órigo y me recibió Pedro Maino que aparte de ser uno de los descendientes es uno de los impulsores de haber hecho estas obras completas en la editorial entonces me recibió y conversamos harto rato me dio harto de su tiempo y terminamos hablando de Pedro Prado y me terminamos dando hasta fotos de la familia así que también agradezco por ese tiempo que para mí fue bastante valioso quería conocer más quería conocer más de él así que para mí fue genial bueno y estos libros en realidad que los valoró harto como les dije como objeto y bueno por su contenido que es bacán tener una obra completa están los archivos de Pedro Prado que están en la Universidad Católica y desde ahí han podido sacar además nuevos libros se dieron cuenta que había una novela que nunca publicó la editó en el 2015 la Biblioteca Nacional es una edición muy bonita también que se llama viaje de Antón Paez a la ciudad de los Césares y otros textos bueno para que no sepan yo en ese momento justo ya estaba pensando en hacer la película de la ciudad de los Césares que salió muchos años después yo todavía no escribía el guión ahí pero justo se cruzó Pedro Prado que yo lo estaba leyendo con la aparición de este libro yo fui al lanzamiento de hecho de este libro y esta es una edición súper bonita además bueno hay una relación entre Pedro Prado y la ciudad de los Césares y esta exploración también los Prado los españoles que vinieron a Chile en algún momento llegaron acá de rebote porque viajaron buscando la ciudad del Dorado que era la ciudad de los Césares pero más al norte pareciera que eso se fue heredando esa búsqueda bueno este libro es parte además de un montón de libros chilenos que tienen que ver con la ciudad de los Césares así que se integra digamos a ese lote el 2018 en las ediciones UC de la Católica sacan también un libro que no está en la obra completa que es un cuaderno de notas se llama Pensamientos hace poco en el 2021 también en las ediciones UC sacó un libro que recopila las cartas la correspondencia entre el poeta Magallanes Moure y Pedro Prado tampoco lo he leído así y es interesante también para entender cómo funcionaban en ese tiempo las conversaciones entre los escritores y aparece el 2023 una nueva antología de él que se llama Entrever el cielo una antología de Carlos Almonte y salió por Descontexto Editores yo no la he visto todavía se ve bien bonita y completa así que como ven son muchos libros me parece necesario hacer estas revisiones también cada libro se vuelve valioso para también entender la historia su relevancia en ciertas épocas esto va cambiando con el tiempo y ver a una figura señera como fue Pedro Prado también es muy interesante seguirla a través del siglo bueno Pedro Prado dentro de la historia de la literatura chilena es muy relevante tanto por el grupo Los Diez pero también como figura cabecilla de toda una intelectualidad en que veían gente más joven para Gabriel Amistral y Pablo Neruda era un referente ambos lo han elogiado Neruda igual tomó distancia un poco después porque igual sentía que le faltaba un calle como que le faltaba un poco más de vida estaba muy encerrado según Neruda quizás también había una especie de prejuicio de Neruda además por su origen incluso hay un libro que apareció en 1963 de el crítico Alone Alone fue un crítico que bueno partió escribiendo críticas en la misma época que Prado empezó a sacar sus libros durante décadas fue uno de los críticos más importantes era bastante barrero eso sí amado y odiado también tuvo errores pero tuvo también aciertos él también fue uno de los que apoyó harto a Neruda y Alone sacó un libro en su momento como les dije en 1963 que se llamaba los cuatro grandes de la literatura chilena que era un libro bien ambicioso donde realiza cuatro escritores Neruda Mistral Augusto Dalmar y Pedro Prado eso eran para él de alguna forma los pilares esta idea después se fue diluyendo también por la importancia y relevancia de poetas sobre todo que ya eran ineludibles como Huidobro como de Roca más encima después con el tiempo con Parra bueno en fin Chile país de poetas como dicen entonces se fue perdiendo también esa esa figura de Prado como Pilar entonces conocer la obra de Prado nos ayuda un poco a armar el puzzle y seguir un poco las postas que se van pasando los escritores sobre todo en un país tan aislado y tan cerrado tan pequeño como Chile donde de verdad todo repercutía bueno ya en esta parte final quiero mencionar también algunos lugares que están relacionados a Pedro Prado bueno el más conocido que ya mencioné es la Casa de los Diez ubicada en Santa Rosa y que el símbolo finalmente de este grupo de amigos que estaban tratando de darle aire también culturalmente al país también es importante mencionar el lugar donde vivió que es la Chacra Santa Laura ahí en Mapocho esto queda en Quinta Normal esa chacra se fue loteando con el tiempo existen estas cosas pero de lo que queda en ese lugar donde vivió Pedro Prado está el Liceo Experimental Artístico está también el Liceo Juan Antonio Ríos y el Jardín Infantil Pedro Prado ahí hay un ombú que es un árbol que Prado plantó el día que se casó que fue el primero de enero de 1910 ese árbol todavía existe o sea tiene más de 100 años así que también esperamos que eso permanezca bueno ahí en Mapocho al lado del jardín o por ahí cerca están aún las nueve casas de dos pisos que son de la poca o quizás la única obra de Pedro Prado que hizo de manera arquitectónica pensando en los trabajadores en ese tiempo y que se mantienen aún y lo otro es el Palacio Bruna que queda ahí en Parque Forestal que ya bueno es un palacio y que él terminó de hacerlo ya que murió el arquitecto amigo que lo estaba haciendo y lo terminó Pedro Prado bueno Pedro Prado está enterrado en el cementerio católico está en la capilla perteneciendo a la familia de su esposa en la capilla Jaramillo Bruce bueno hay una sala Pedro Prado también en la estación Mapocho y bueno también en la casa los 10 hay algunas plazas en Chile hay un montón de calles también pasajes bueno hice el mismo ejercicio que con Carlos Pessoa Belli de ver dónde están las calles con su nombre y pasó que también están al final en la mayoría en la periferia o mejor dicho no hay ninguna que quede en el barrio alto en el sector oriente salvo un pasaje por ahí en la reina igual la mayoría de las veces que hay una calle Pedro Prado es porque un condominio o una villa donde hay muchos nombres de escritores y uno de esos es Pedro Prado eso es como lo típico donde él aparece disperso en distintas comunas lugares del país lo que sí me parece interesante es que hay una calle Pedro Prado en Quinta Normal que es quizás donde uno lo puede relacionar más directamente porque vivió ahí pero también es curioso que en realidad hay una calle bien larga que se llama Alcino que es más larga que todas las otras calles o pasajes Pedro Prado lo que también da entender un poco que su obra Alcino quizás es más reconocida que el nombre de Pedro del poeta Pedro Prado me conformo con que quede la idea de su relevancia o su importancia dentro de la poesía chilena su obra es más allá de la poesía pero como poeta igual fue importante e influyó en nuevos escritores está esta relación de amistad con Gabriela Mistral y como les dije también de apoyo a Pablo Neruda bueno y esta expresión de Pedro Prado utilizando la naturaleza para mostrar de alguna forma su mundo interior este estado contemplativo uno lo puede ver en la poesía chilena como ha perdurado hasta el día de hoy sobre todo en poetas sureños entonces es muy evidente con Pablo Neruda que se puede hacer una línea pero ahí hay una línea muy grande con poetas como Barquero incluso como Jorge Telier de hecho les quiero compartir algo que fue la y hice como esta conexión con la poesía posterior chilena yo lo conocí por este libro que compré hace muchos años en la feria que se llama poesía chilena de 1907 a 1917 o sea de toda esta primera época antologaba siete autores y aquí salía Pedro Bravo que yo no lo conocía y aquí aparece un poema que aparece en los pájaros errantes que se llama palabras no voy a leer todo el poema pero termina de la siguiente forma palabras palabras pensemos amigo en el engaño que trae este viento tan débil este aire que apenas si mueve los labios y cuando lo leí claro al tiro me llevó a un poema famoso de Tellier que yo ya lo conocía que es Despedida lo de aquí de esta antología y que termina justamente con estos versos y me despido de estos poemas palabras palabras un poco de aire movido por los labios palabra para ocultar quizás lo único verdadero que respiramos y dejamos de respirar bueno el poema de Tellier es genial este uno empieza a hacer conexiones a veces dice claro hay un eco hay una aposta que se va transmitiendo de generaciones en generaciones aunque se demore aunque sea de manera inconsciente bueno una de las razones también por la que comencé a hacer estos videos justamente para empezar a ver estas conexiones y ver cómo hay una conversación al final entre todos los poetas bueno a mí por lo menos eso me motiva compartir también terminamos con esto entonces y les recomiendo visitar la casa de los diez una casa histórica también si quieren meterse en la obra de Prado se encuentran una antología pero en internet en memoria chilena por lo menos están todos los libros si le quieren echar una ojeada y voy a seguir en botella al mar cada cierto tiempo revisando poetas chilenos seguramente el próximo que haga va a ser de Gabriela Mistral que es harto material y hartas cosas que decir también así que en un tiempo ya espero tener listo ese video bueno yo soy Lucho y esto fue Botella al Mar espero que les haya gustado